ser podcast bienvenidos a ser podcast bienvenidos a ser aventureros hoy os vamos a llevar caminando a ver si llegamos hasta auroras boreales estaremos también dando una vueltecita pues por muchos rincones del planeta por argentina por chile nos iremos también con los amigos de pirineos estaremos viendo a ver qué nos cuenta el bueno de chema que también se ha encontrado una mariposa o ahí estará ángel josé luis en fin la familia entera y gregory que viene del espacio prepararos que nos va a caer una gorda comienza en la cadena ser ser aventureros josé antonio ponsetti y 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa, aventureros? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a Ser Aventureros Bienvenidos a la sintonía de la cadena SER Gracias por escucharnos en la península a través de la SER En Canarias, en Ceuta y Melilla, en Baleares Gracias por hacerlo a través de la 1260 En la costa este de los Estados Unidos ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Ya sabéis, llamarnos siempre que queráis Llamadme cuando queráis Será posible que a estas horas, los que nos escucháis a primera hora Hay gente que me manda ahí whatsapps porque me dicen Ponce, que te estoy escuchando, que estoy yendo para actividad Muy bien, así me gusta Y con cuidado, los que estáis a estas horas yendo camino a hacer actividad Sobrevivimos a la quebrantabuesos, nos fue muy bien María y los chavales se salieron, lo hicieron de cine María hizo menos de siete horas, bueno, casi siete horas Siete horas, seis cincuenta y nueve creo que hizo Seis cincuenta y ocho La ayudaron un montón toda la grupeta Ella tiró como una máquina Nada, un exitazo un año más la quebranta Por parte del equipo de Ser Aventureros Y por parte de todos los que participaron Nosotros nos lo pasamos muy bien Así que voy a ir saludando al equipo médico habitual Don José Luis Angulo, ¿qué tal está usted? Muy buenos días Pues muy buenos días, pues sí, como dices tú La verdad es que un éxito para el equipo de la SER Para toda la gente que participó y por supuesto un éxito para nosotros Porque hubo un montón de gente viendo como hacíamos el programa Allí en, bueno, semidirecto Porque lo hicimos, como todo el mundo sabe, el viernes Y la verdad es que es un gustazo cuando estamos ahí con gente enfrente de nosotros Vemos cara de oyentes que nos escuchan desde hace años Y la verdad es que lo pasamos, lo pasamos muy bien Claro que sí Don Ángel Colina, buenos días Buenos días, director Sí Pues es que voy a añadir a lo que ha dicho José Luis Y a lo que has dicho tú Es decir, coincido con todo Fue un día muy bonito Y luego el equipo de Ser Aventureros Espectacular una vez más Y claro, yo llegué, macho, a la vuelta Con unas ganas de coger la bici Que lo primero que hice al día siguiente de llegar Fue cogerla y subirme un puerto, tío Y es verdad, vi la foto, vi la foto Te dio ahí el puntato Por cierto, se me ha ocurrido una cosa Porque nos han llegado un montón de mensajes De gente que le apetece Que hagamos Ser Aventureros En su pueblo, en su tierra, en su rincón Mira, os propongo lo siguiente Vamos a hacer un concurso Os propongo lo siguiente Yo os regalo Ya lo digo ahora, eh Yo regalo, porque tengo uno que me ha sobrado Un maillot Del equipo de Ser Aventureros de la Quebranta Lo voy a colgar en Instagram Con esta condición Tenéis que ir a Instagram Donde esté el maillot colgado Y me decís A qué lugar os apetecería Que después del verano Nos fuéramos a hacer un programa ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, tampoco porque A ver si me va a meter ahí 30 millones de tal Que pongan el sitio Y no Que no Que no va a caber No la líes, Ángel No enredes más de lo que estás enredado Decidme dónde os gustaría Que fuéramos a hacer un programa ¿Vale? Donde os gustaría que fuéramos a hacer un programa Entre todas y todos los que nos escribáis Debajo de la fotografía Y no os sigáis en Instagram Y no os sigáis en Instagram Porque esto solo va a estar en Instagram Entre todos sorteo yo El maillot de la quebranta Venga, ya está Decidido Lo acabo de decidir ahora Sobre la marcha No se hable más ¿Así soy? ¿Soy el director? Pues ya está Es que no soy el director Toma la casita Sí, señor Bueno Voy a participar Y voy a poner Nueva Guinea Papua A ver si hacemos el programa Desde Nueva Guinea Papua Tú ponlo Luego nosotros Haremos un sorteo Entre todos los que participéis Eso no quiere decir Que vayamos a Nueva Guinea Papua Hoy viene Chema con prisa Porque tiene trabajo No os lo perdáis Así que ya directamente Voy a poner su sintonía Y ya casi que voy a hacer Hasta la sección Dale, Chumi Y por Dios No todo es mentira Cuando todo el mundo está loco Estar cuerdo Es una locura Con Chema Rodríguez Y todo su equipo Don Chema Rodríguez No sé dónde estás Pero qué prisa tienes Que una entrevista ¿Qué te está pasando? Es sábado Relájate Disfruta Calortito Buenos días Buenos días Señoritas Buenos días Hola amigo Hola Yo me voy a pedir Que vengáis a hacer El ser aventurero A mi pueblo A Bejer de la Frontera Pues ponlo Ponlo No sé si ganarás tú El mayor de la quebranta Pero ponlo Ahí está Bueno El mayor se lo das a otro Pero venís aquí A Bejer de la Frontera Me parece bien Me parece bien Pero tienes que seguirnos En Instagram Tú tienes Instagram Yo ya siempre Claro Pues síguenos Yo ya os sigo Instagram Instagram Eso donde Eso están los móviles Sí No Yo sabía que esto Llegaría a ese punto A ver ¿Dónde quieres ir hoy? ¿Dónde nos quieres llevar? Bueno Hoy voy a hacer Hoy voy a hacer Un viaje de cuatro mil Mil y pico kilómetros Una mariposa Que no era una mariposa normal Tenía unos colores anaranjados Y negros Con unos puntitos blancos Era súper llamativa Y era grande Y me llamó la atención Porque me sonaba mucho Había visto Ese tipo de mariposas En algún sitio Pero no allí No en ese contexto Y observando Y observando Bueno Me di cuenta De que era una mariposa Monarca Que las había visto En México En Michoacán Esas mariposas Cada año Pues realizan Un fascinante Una fascinante inmigración Desde Estados Unidos Y Canadá Hasta el centro De México Se reúnen en grupos De millones Y millones De 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 mariposas Están allí un tiempecito Y luego Regresan Algunas regresan Otras Pues mueren Entonces dejé todo Al ver que Podía ser una mariposa Monarca Y digo ¿Qué hace aquí Una mariposa monarca? Empecé a investigar Por internet Y leí Que resulta Que no solamente Recorren Emigran Desde el norte De Estados Unidos Hacia México Sino que también Había No constancia Pero se pensaba Que algunas Cruzaban el Atlántico Y habían llegado Hasta el sur de Europa Y que mi nueva Inquilina Pues era una de esas Aventureras O sea Que das fe Que eso es cierto Que son capaces De Pero ¿Qué hacen? ¿Cruzan el Atlántico? Tío ¿Cómo es eso? Claro Estas mariposas Viven aproximadamente Cuatro semanas Pero algunas de ellas Las que llaman Matusalén Pues logran vivir Hasta nueve meses Y estas son Las que Las que hacían Los largos viajes Y mi pregunta era Pues tenía delante De mí A una auténtica Monarca Matusalén Investigando Investigando Pues me encontré Un estudio Del CSIC Del Consejo Superior De Investigaciones Científicas Que había documentado Un vuelo Transoceánico De más de 4.000 kilómetros Realizada por Mariposas Cárdenas Que son muy parecidas A las mariposas Monarcas Y que estaba documentado Porque habían hecho Pruebas de Pruebas de De polen Que había salido Desde el norte De África Y del sur De España Que es donde yo estaba Hacia la Guayana francesa Y eso estaba documentado Estaba O sea que es probable Que no fuera una monarca ¿No? Sino que fuera Esta otra Variedad Claro Que pudiera ser Claro Yo ya Porque además Mirándolas Cuando las miras Viene que la mariposa Cárdenas Se parecía Es un poquito Con colores más apagados Pero se parecía A la monarca Entonces Claro Y flipé Porque digo Bueno Sea monarca O sea Cárdenas Esta señorita Ha hecho 4.500 kilómetros Porque resulta Que vuelan durante el día Es un viaje Que hacen entre 5 y 8 días Y vuelan durante el día Ayudadas por los vientos Descansan por la noche Y consiguen llegar A su destino Por millones de ellas Yo me quedé observándola Adelante Un rato largo Imagino que ya también a mí Y bueno Empezó a hacer un montón De preguntas De dónde había venido Hacia dónde iba Dónde estaban Sus compañeras de viaje Porque si emigran Por millones ¿De dónde estaban? Se había extraviado Y sobre todo ¿Cuánto tiempo Te ibas a quedar allí dentro? La verdad es que Solo recibí respuesta A la última pregunta Porque tal como llegó Al ratito Salió por la ventana Y la vi perderse Por el valle En dirección A Bejer Y fue una experiencia Se ocurrió hace unos días Y os quería contar Este viaje maravilloso De mi mariposa Muy bonito Ahí está Muy bonito Y cualquier motivo Es bueno para dejar de trabajar Claro Te distrae una mariposa Sería el resumen Que en vez de estar currando A lo que tienes que estar Te pusiste ahí A mirar mariposas Pero esa sensibilidad Que ha desprendido Es muy bonita Es mucho A mí me ha encantado No, creas que Un momento que pensé Y si me convierto En uno de estos De renacimiento De que cogían las mariposas Con un cazadal La disecaban Y la pinchaban No, 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 no No, 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 no ¿Qué dices, tío? Con lo bien que ibas No lo tuerzas No, no, no No te estropees Ahora, mira No te crezcas No te crezcas Una experiencia Absolutamente recomendable Que no sé si se hacen En otros lugares del mundo Yo la viví en Nueva York En el Museo de Ciencias Naturales Y es que hay una época del año Que ahora creo Que ya la han alargado Y ya es prácticamente Muchísimos más meses De cuando yo fui la primera vez Tiene una zona especial Inmensa Preciosísima En donde Tu paseo Que es en grupos reducidos Y con mucho cuidado En esa zona Tienen Mariposas De distintas especies Libres Con un montón de vegetación Y es precioso Es precioso Se te posan Encima Es una Es una experiencia Preciosísima Y yo recomiendo Lo he dicho antes La migración De las mariposas monarca De Estados Unidos A México En el estado de Michoacán Eso es un espectáculo brutal Porque Porque son mariposas Que están en total Y absoluta libertad Que llegan por millones Y millones Y la gente Se queda allí Esperando a que llegan A que pasen Se posan Vuelan Y se quedan allí Durante Durante Bueno El tiempo El tiempo que viven Y tal Y algunas Las que duran más Las Matusalén Consiguen regresar Y hacer el viaje de vuelta Es increíble Bueno Bueno Lo vamos a dejar aquí Que nos has dicho Que hoy tenías Un día complicado Te mando un abrazo Muy fuerte Y muy de mariposa Venga Mariposones Un besito Adiós A ver De toda esta gente Que nos va contactando Por el mundo Que es muchísima Os tengo que dar las gracias Porque cada día Sois más Los que os animáis A mandarnos historias Que os gustaría Que estuvieran en el programa Bueno Pues entre todas estas Hay uno Especialmente En los últimos días Que ha estado muy activo Que es Mark Fass Que ahora anda por Burdeos Creo Que está realizando Su sueño Que es caminar Mira Cuatro mil kilómetros Como una de las mariposas Pero él quiere llegar A ver auroras boreales En Noruega Arrancó el 20 de abril Creo Que salió de Oporto Y por ahí va El viaje Y por ahí va Dale que te pego A ver que tal Le está saliendo todo Hola Mark Que tal estar Buenos días Que tal Buenos días Como estáis Muy bien ¿Dónde estás? ¿Estás en Burdeos o no? Estoy en Burdeos Intentando aprender francés Que me cuesta muchísimo Y bueno Tentando de comunicarme Aquí con la gente ¿Por qué salir Desde Oporto? Desde Portugal Y por qué Cuéntanos un poco todo ¿Por qué esa Esa historia De ir a ver Auroras boreales A Noruega? Pues la verdad Es que necesitaba Esa transformación De Mariposa Cárdenas Vengo de siete años De una crisis personal De tener mucha ansiedad Y yo descubrí Mi propósito de vida Allá por el 2014 En Mallorca Y ese era Cumplir más sueños Que años Y entonces Necesitaba un reto Muy grande Muy grande Y dije Oye ¿Por qué no caminas En busca de ver Una aurora boreal A Noruega? Claro Dije Bueno Ese sueño surgió En Finisterre Sí Y desde Finisterre Bueno Me pareció más oportuno Salir desde Oporto A añadir otro Otro reto Para salir de mi zona De confort Y por eso salí De Oporto El día 20 Y todo caminando Todo caminando Todo caminando Posiblemente En la zona del norte En Dinamarca Necesite coger Porque es que creo Que no se puede pasar Por puentes Un ferry Para Suecia Pero bueno En principio El 99% Caminando Decía Ponseti Que has salido De Oporto Estás en Burdeos ¿Cuándo tienes previsto Llegar a Noruega? Pues en principio A una media De 25 kilómetros Que bueno Hay días que hago Treinta y algo Y hay días que Hago veintipocos Llegarían unos Cuatro meses Más o menos Desde ahora Desde ya Los cuatro meses O sea Que estarías llegando Julio, agosto, septiembre, octubre Sí Perfecto Para las auroras boreales Ah mira que bien Sí, sí Dime Ángel Que le querías preguntar No, le quería preguntar a Marc Cómo te estás notando En estos primeros momentos De tu viaje Si estás realmente Sintiéndote mejor Porque yo supongo Que a lo largo leal Efectivamente Es algo que tú quieres ver Pero realmente El Digamos El gran tratamiento Es El viaje ¿No? Esos cuatro mil kilómetros A pie ¿No? Sí Es la terapia Que realmente Sentía que necesitaba Entonces Yo empecé a caminar Me encontraba fatal Tanto De las tres ramas Mentalmente Espiritualmente Emocionalmente En Santiago Incluso en Santiago Cuando llegué Fue mi peor día Y ahora ya empiezo A conectar con eso Con la vida Con los sueños Con fluir Que es algo muy importante Para mí Y la verdad es que Me está dando resultado ¿No? Cada vez están saliendo Más oportunidades Conozco a más gente Que al final Lo que te llevas Es la conexión humana Es lo más bonito De este tipo de caminos Y nada Ahora ya Dirección París A ver qué me depara Porque tienes Una guía hecha Quiero decir ¿Tienes un itinerario Previsto más o menos O vas un poco A la aventura? Más o menos Pero soy muy aventurero Quiero decir Yo salí Vamos Cuando llegué a Oporto No tenía ni claro Si iba a emprender Este sueño Y fui a llegar a Oporto Decir que sí Y voy improvisando La verdad es que Las primeras etapas Fueron fácil Porque seguía El Camino de Santiago Y aún estoy en él Porque aquí en Francia Hay una parte Que haces el Camino de Santiago Hasta París Pero luego Por eso comparto Vídeos cada día Porque quiero Compartir con otras personas La experiencia De quedarme a dormir En sus casas Compartir con gente El camino Y ese es el objetivo ¿No? Sobre todo Inspirar a otras personas A que A que por quien no Pongan un sueño en su vida Pues en Francia Ahora vas a tener Hablando de etapas Vas a coincidir Con el Tour de Francia Y con las Olimpiadas Cuando llegues a París Sí Tengo que esquivarlas Yo creo que llegaría Un poquito antes De las Olimpiadas Que bueno Es otro sueño mío El poder Vivir de cerca Unas Olimpiadas Aunque estas estarán Muy complicadas Y el Tour de Francia Que soy un gran seguidor Podría llegar a verlo En Orleans Pero creo que llegan Antes que yo José Luis Oye Lo de las auroras Evidentemente Es un fenómeno De la naturaleza Por lo tanto No tiene un día Ni una hora fija Sí que hay estaciones Determinados lugares En Noruega Finlandia Pero bueno Podría ser Que llegaras Y no las vieras ¿Cuál es el plan Que tienes? Es decir Quedarte hasta que Consigas verlas Tienes un determinado Tiempo para decir Bueno Pues si no he tenido La suerte de verla Como tú dices El pretexto O el motivo del viaje Es precisamente El viaje ¿Cuáles son tus planes Una vez que llegues A Noruega? El plan es Que con suerte Y con la fe Con la que vas Percibiendo un sueño Incluso bajen En lugar de poderlas Verlas en Tromso Y en la zona nórdica Que bajen incluso Hasta Oslo Ya que hace unas semanas Bajaron a países Como se vieron En Francia En España Entonces el objetivo Es poder llegar A Noruega Y una vez estando En Noruega Nos sorprenda La aurora boreal Que no se diera así Pues trataría De estar el máximo Tiempo posible Para poder contemplarla Es decir Hay que hacer lo que sea Para poder cumplir Ese sueño Oye Mar ¿Qué edad tienes? Perdona Que no te lo he preguntado Ya soy viejo Tengo ya 36 años No tampoco Viejo joven Hablo 36 años Estabas estupendo Y me decías Que te sentías Mucho mejor De lo que te has estado Persiguiendo De la tortura esta Que has llevado En los últimos 6-7 años Sí Yo descubrí Hace 7 años Que recorrí también 1200 kilómetros Desde mi casa En Castellón Hasta Finisterre Regalando abrazos Descubrí que este Era mi camino Que era una persona aventurera Que era una persona De ponerme retos grandes Sueños Y de eso va Un proyecto Yo voy con un proyecto De la mano Y el proyecto Si funciona Que es un proyecto social En el que ayudamos A las personas A construir sus sueños Si funciona Llegaré a nos Que no funciona Tendré que buscarme Las Las armas para poder Y las herramientas Para poder llegar ¿Cómo es eso? A ver Cuéntanoslo un poquito más Sí Profesionales Para crear herramientas Para que otras personas Pues primero conecten Entiendo que dentro de lo que estás Haciendo va la financiación Va la financiación para llegar He entendido eso No sé si lo estoy suponiendo Para llegar hasta Noruega Y si no te llega la financiación No podrás llegar Por ahí viene la mano Ese era el reto El reto es Yo cumpliría dos sueños Que sería Primero ver un Aurora Oreal Y segundo Hacer rentable este proyecto Para que otras personas También vivan persiguiendo sueños Y entonces he hecho una campaña De crowdfunding Donde todo el mundo puede participar Y compartir este proyecto Mira que bien Pues así estamos Señores ¿Les queda alguna pregunta? ¿O dejo que Marc Fass Siga con su camino Que está en Burdeo Si le queda un rato Para llegar a París? Pues nada Yo es más que desearle mucho ánimo Y que sea muy fuerte Para llegar para adelante Claro Dime el José Luis No pues eso Desearle mucha suerte Y como él dice La vida son sueños Así que Bueno Hay veces que nos despertamos Antes de tiempo Y no hemos visto El sueño realizado Pero lo importante Es tenerlos Claro que sí Marc Mucha suerte Y seguro que en los próximos meses Hablamos de nuevo contigo Si consigues llegar A las auroras boreales Estaría chulo Que nos lo contaras ¿Te parece? Perfecto Quedamos así Muy bien Un abrazo enorme Y buen viaje Oye por cierto Un abrazo ¿Tienes presupuesto Para zapatillas O para Lo que lleves en los pies Que no sé que llevas Ahora mismo La acabamos de cambiar Ahora mismo En Burdeos Llevaba unas botas Sí Destrozadas ya Y ahora mismo Acabamos de cambiar O sea que de momento Para hacer la próxima etapa Tenemos ¿Cuánto has caminado Hasta Burdeos? 1.350 kilómetros O sea cada 1.300 Le cambiamos las ruedas Al coche Hay que cambiarle las ruedas Que si no No llegamos Muy bien Un abrazo enorme Marc Cuídate Venga Un abrazo Seguimos Chao Ser Aventureros Está en Twitter Y en Facebook En Twitter Arroba Ser Aventureros Y en Facebook Búscanos por Ser Aventureros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ser Historia Gracias a Edmund Rostán Aglutinó muchísimas virtudes Muchísimos defectos Porque fue soldado Estuvo en la milicia Fue escritor Matemático Astrónomo Inventor Filósofo En fin Un montón de cosas más Por supuesto Espadachín Y por supuesto Narigudo Y por supuesto Un poco quijotesco Y de hecho Parte de las causas De su muerte Pueden ser Por la sífilis Pero también Por la cantidad De enemigos Que se fue granjeando Y entonces Es lo que dicen Que ese supuesto Acidente que tuvo Donde una viga Sospechosamente Le cae en la cabeza Pues a lo mejor No fue un accidente Sino que fue algo Perpetrado Por alguno De sus muchos enemigos Las curiosidades Misterios Y enigmas De la historia En Ser Historia Con Nacho Ares Siempre que quieras En Ser Podcast Vayas donde vayas Cadena Ser Oiga Es mía esa camisa Que lleva usted No sé Me la ha encontrado Adalbao Entonces no es mía Celebro haberles encontrado Pero me hubiera gustado más Encontrar mi traje gris ¿Lo han encontrado? Sí Pero como ocupaba Demasiado sitio Lo hemos vendido ¿Le dieron algo por él? 3.25 Era el mío No hay duda El espacio La última frontera Hasta alcanzar lugares Donde nadie Ha podido llegar Ya tengo a mi derecha Javier Gregory Que el otro día Le mentamos En la quebranta hueso Porque justo saltó La noticia De que Los dos astronautas Que habían llegado Con la nave Nueva Y más grande Starliner Starliner Exacto Que lo dije Starliner Se han quedado Atascados En la estación internacional Porque tal y como dijo Gregory El cacharrito ese No va como tendría que ir Efectivamente Hay fugas de helio Que es uno de los combustibles Siguen las fugas Y claro Tienen que volver a la Tierra Y un trabajador espacial El Columbia Explotó en la reentrada Era otro problema Pero bueno Que son operaciones Se hacen positivo No Pero que No al revés Más vale prevenir que curar Yo siempre lo digo Más vale prevenir que curar Porque luego para lamentarse Y hace muy bien la NASA Están varados ahora mismo Y van a pasar solo ocho días Lleva ya dos semanas Y todo pinta Que van a pasar un mes O incluso dos Porque tiene pérdidas de combustible Esa nave tiene que volver a la Tierra De manera controlada Y con dos astronautas Sanos y salvos Y ahí en la estación Hay comida suficiente Hay otras naves Por ejemplo De SpaceX Dragon Que sí que están funcionando Que podrían servir como bote Salva vida Si hay que salir de la estación O sea que a las malas Sí que pueden volver O incluso a las malas Podrían volver incluso Con la Starliner Porque se la podrían jugar Digamos que no es una avería Muy muy grave Pero en el espacio A veces lo no muy muy grave Perdóname pero vuelvo a decirte El Columbia también se evaluó Había una muesca Había una muesca en el ala Es que yo soy muy mayor Había una muesca en el ala Se evaluó Se dijo que no había peligro Y explotó con siete astronautas muertos Y también se dijo Que no había peligro Con esa muesca Claro no había peligro Hasta que descubrieron Que es tal la velocidad Que alcanza al caer a la Tierra Tal la fricción Tal las temperaturas Más de tres mil grados Que un agujerito mínimo Que parece una cosita mínima Al final acaba Descrozando Descrozando toda la nave Por la tensión De los metales Un efecto en cadena Yo creo que aquí Hay que curarse en salud Lo máximo posible Es decir Si hay una emergencia En la Estación Espacial Internacional Desde luego Mejor salir con una nave Que salir Que quedarte Pero no es el caso Y no ha ocurrido hasta ahora En más de 25 años Pero que la Starliner Es una auténtica pena Y que lo fabrique Boeing Que en principio Era una compañía En el espacio Muy importante Pues da pena Da pena que fallen En algo tan básico Pero bueno La verdad es que Los astronautas Tienen mucha moral Tienen mucho optimismo Y son muy valientes Y la buena noticia Espera Como te decía un amigo mío Donde esté el alcohol milenario Que se quite Pero el problema Es que todavía No lo hemos inventado Ya, claro Bueno, yo lo he visto Yo lo he visto en las pelis Sí, yo también Mira, hablando de una cosa Que si me da la tinta 30 segundetes Claro, te doy 30 segundos Jeff Bezos Que tiene una empresa De turismo aeroespacial Que quiere mandar Naves al espacio Pero todavía no ha podido Porque ahora se manda Con un avión Y el avión Desde el avión Se lanza la nave Se llama Blue Origin Pues el tío Tiene una buena idea Y es que ahora Todas las naves Que se hacen Quieren que sean reutilizables Y entonces Al lanzar el primero de prueba Quiso patentar El sistema De nave espacial reutilizable Lo quiso patentar Y entonces SpaceX Jeff Bezos Lo mandó a una querella Y entonces Jeff Bezos Le enseñó Una película soviética Del año 59 Soviética Que hay una nave espacial Que en la película Regresa a su punto de salida Que era un barco Y en imágenes En blanco y negro Entonces el juez ve En la película Y dice No, no, esto ¿Cómo lo vamos a patentar? Esto lo han inventado los rusos Claro Hace 50 años O sea que una película Una película ha servido Para que no sepa Para que este hombre No consiguiera Algo tan absurdo Como patentar Que un vehículo Vaya y vuelva al espacio O sea Como si tú quieres patentar Que el coche salga Y entre de tu casa El mismo coche Ya fue Tintín a la luna Y volvió Cuéntame La última Que son los chinos Los chinos Que han conseguido Que su nave Chang'e 6 Regrese a la tierra Con las piedras Que igual tienen agua Efectivamente Esa sería la gran noticia Pero se lo van a callar Estos no van a decir Bueno, de momento Las muestras Que ahora mismo Es el mayor tesoro Que ahora mismo El mayor tesoro espacial No es ni diamantes Ni oro No, lo que tienen los chinos Lo que tienen los chinos Esas dos kilos de rocas Porque son las primeras De la cara oculta de la luna Que su composición es diferente A las de la polo A la cara visible Sí Y además Las han cogido muy cerca Del polo sur Donde hay depósitos Se ha determinado De manera indirecta De agua helada A ver si es verdad Entonces Sería un 0,00 Pero sería la noticia Ahora están viajando a Pekín Los chinos Una dictadura Analizarán Dirán la verdad Hay una carrera espacial Bueno, Estados Unidos Ya le ha dicho a Europa Que no colabore con los chinos Efectivamente En la carrera espacial Porque en esta misión Ha ido muy bien Porque ha colaborado La Agencia Espacial Europea Pero la próxima Van solos Ya les ha dicho a Estados Unidos Que no hay de la China Nunca mejor dicho además Ahora mismo hay una carrera Y acabo con esto Los países democráticos Estados Unidos Canadá Europa O supuestamente Japón Sí Sí, pero Democráticos Sí, sí, sí Van a la luna Quieren establecer una base Un laboratorio volante Y luego La cara Digamos El otro lado de la fuerza Que son China y Rusia Claro El lado oscuro Grandes dictaduras Una de ellas involucrada En una auténtica masacre Y una auténtica guerra Con lo cual Hay que elegir el bando Y desde luego No es el del lado oscuro No es el del lado oscuro Gracias Gregory Hasta luego ¿Qué os parece José Luis Ángel? Estáis fascinados Bueno, le iba a decir a Gregory Pero no quiero liaros más la cosa Espero que los norteamericanos No hagan un Guantánamo En el espacio El otro, venga Tú también Qué gratuito Qué ataque más gratuito Claro A mí lo que Creo que No es que me preocupe Ya me ha dejado de preocupar Los chinos están haciendo con todo Y ya está Hasta la piedra No tiene agua de la luna Cantabria Caerá en manos de los chinos Más pronto que tarde Lo sabes Cantabria 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 Te voy a dar Bueno Hasta luego Gregory Venga Nosotros seguimos Vamos a cambiar la página Que me dice Gregory Que se va de vacaciones Espero que siguiera estando En ser aventurero estos días Uno que ya cae de vacaciones Ángel Tú ya no vuelves Hasta septiembre De Cantabria Bueno De momento Estaré aquí Por si acaso Luego ya veremos Y luego Angulo sí que viene Está cerca Pero tú ya estás también Oficialmente de vacaciones Sí Pero bueno Yo ya sabes que La semana que viene Estaré ahí contigo Y luego en agosto Estaré también En agosto Por cierto Menudas nevadas Las de Chile ¿No? Joder Impresionante Y en Argentina Hasta la Patagonia Argentina Blanco Es poco Es decir El Chalten Ha sido cerrado Un montón De la zona de Neuquén Incluso Comodoro Rivadavia Está siendo una barbaridad La nieve En Chile está nevando Pero quizás no tanto Como en la Patagonia Argentina Que está siendo Bueno Pueblos Que llevan días Ya que la gente No puede entrar ni salir Carreteras cortadas El cruce De Argentina Chile En muchas fronteras Está cerrado O sea Un No voy a decir apocalipsis Pero sí que Unas nevadas complicadas Luego le preguntamos Que vendrá Alfonso Gea Nuestro pequeño Gran hombre de las nieves Y creo que Nos va a hablar de ese tema Bueno Antes que nada Tenía pendiente Una llamada A mi amigo Ángel Lledó Que organizó Hace unas semanas La gran maratón De montañas La verdad es que Que fue un exitazo Y la verdad es que Son esas pequeñas carreras Que han ido creciendo Y que Son un orgullo Porque Tienen el trabajo De un Un grupito de amigos Que es la realidad Hola Ángel ¿Qué tal estar? Buenos días ¿Qué tal amigo? Buenos días ¿Cómo va? No me equivoco ¿No? Porque esto fue Una idea tuya Y tres más Quiero decir No es la típica Carrera montada Con un montón De medios No La verdad es que Fue cosa De unos amigos Y poco más La verdad es que Fue así ¿Y cuánta gente Ha participado Este año? Casi 1700 Corredores 1650 Y casi 200 voluntarios Y todo además Porque está limitado No podéis crecer Mucho más de eso Entiendo Ángel La limitación También la ponemos Nosotros Porque no queremos Que sea una carrera Que se nos vaya De las manos No queremos que sea Entonces También le limitamos Nosotros Porque hay gente En lista de espera Este año Teníamos casi 900 personas En lista de espera Hay que tener en cuenta Que las inscripciones Se agotaron Lo abrimos el 2 de diciembre Se quedó el 20 de diciembre Ya no quedaba Ninguna inscripción Y desde el 20 de diciembre Se fue apuntando gente En una lista de espera Que creció hasta 900 personas Que no pudieron entrar Por mala suerte Oye ¿Cómo es esta Gran maratón Para que la gente Que quizá no sepa O que no haya Escuchado de ella ¿Qué es lo que hacen Los corredores? Correr Sí Me imagino Me imagino Pero correr ¿Hacia dónde Y por dónde? Bueno Hay tres distancias Tú te conoces Muy bien En aquella zona Hay tres distancias Una de 19 kilómetros Que va directamente Por el Vélez Tos A dar una vuelta Por ayuda circular Sí Otra que se llama La directa Picos de la Fera De 28 kilómetros Que va desde Benaz Valle de Vallivierna Picos de la Fera Ardonés Cerner Benazque Y una de 42 kilómetros Que es la más larga Que recorre por 5 valles Que entra por de Stor Subiendo al Collar del Dayu Bajando a Literola Valle de Benazque Valle de Vallivierna Son dos subidas y dos bajadas Son dos La más 2.550 metros De desnivel positivo Y es para gente Que está muy Muy fuerte Dime Ángel No, le quería preguntar Ángel ¿Qué es lo más difícil De organizar En una prueba de estas? ¿Qué es lo que Os ha resultado Más complicado? Lo que más Es complicado Es tener voluntarios Yo siempre digo Que esto se puede Arlecer Hacer gracias A los voluntarios O sea, si no Contamos con ellos Tú puedes ser McIver Pero no haces una carrera Entonces, claro Hay muchos voluntarios Ten en cuenta Que hemos necesitado Este año Casi 200 voluntarios Te diría Hay algunos especiales Son todos iguales Sí que es cierto Que hay grupos Como los Javieres de Huesca Y los Andalíes de Aragón Pues como hay que aportar Un gran número de voluntarios Pero todos tienen El mismo valor Para unos realizados Luego está Por ejemplo En la meta Tenemos A un equipo de médicos Excepcional Que es Javier Trías Y Sofía Barcos Que sin ellos Que son voluntarios Tampoco podríamos atender Casi las 40 incidencias Que tuvimos este año De corredores Pero que son gente Que llega muerta O con alguna lesión O algo Pues mira Este año hizo mucho calor Como ya sabes tú Y resulta que Claro, empezó a caer La gente de la 19 La más cortita Empezaron a llegar Todos reventados Exautos Deshidratados ¿Y sabes por qué? Porque es la gente Que menos conocimiento tiene Entonces nosotros pensamos Bueno, si la 19 es así Cuando empiecen a llegar La gente de la 28 Y la 42 Esto va a ser La guerra Claro Y qué va, qué va, qué va La 28 de la 42 Gente más preparada Gente que sabe Lo que tiene que hacer Y fue todo bien Pero la 19 Gente que viene un poco A probar Voy a probar Vegetal Esto de las carreras de montaña Pues fueron los que llegaron A mitad Hechos por Bueno, tuvimos 40 Hechos por Vaya Todos eran 19 Ya te digo El equipo de médicos Fueron ahí unos Unos titanes Muy bien Entiendo que el año que viene Ángel Volvemos, ¿no? A por otra edición Me lo estás preguntando Demasiado pronto O sea Estás en ese punto ahora De lo que no quieres saber Nada de carreras Ni de algo parecido ¿No? Claro Cuando acaba una carrera Luego queda otra maratón Que es la maratón De recoger La maratón De limpiar La maratón De clasificar La maratón De ordenar Estoy en esa fase Entonces todavía Casi ni he desconectado De la carrera Y cuando más Tienes el tipo de preguntas Mejor no responderlas Vale, vale No calentemos el tema Pero muy bien Oye, Ángel Es dudo Es dudo Ya me imagino Como siempre Un lujo y un placer Tenerte un ratito Y decidas lo que decidas Aquí nos tienes Como siempre a ser aventureros Un abrazo muy fuerte Oye, un abrazo Por estos minutitos de gloria Gracias al equipo que tenéis Es una maravilla Y os oímos todos Claro que sí Y nos damos un abrazo en Benasque Cuando vayamos Que no sé Para qué fechas vamos Pero cuando estemos por ahí Te damos un abrazo enorme Venga, quedamos Gracias por todo Gracias, Ángel El hombre De la gran maratón De montañas de Benasque Y ya veis Es que son pruebas Que juntan casi A dos mil Locos maravillosos A correr Y a subir Y a hojar Por esos valles Y que Sobre todo Que lo hemos hablado Muchas veces Ángel, José Luis La historia De esta gente Que son cuatro amigos Que dicen ¿Y por qué no nos animamos A hacer esto Que a la gente Le gustará mucho? Y algo que parece Una locura Se convierte En una realidad Sí, sí La verdad es que Muchas veces Lo hemos dicho Pero esa famosa frase De no hay huevos A veces Ocasiona estas cosas O sea que Pero sí, sí Chapo por meterse En estos fregados Bueno Vamos a hacer Una mínima pausa Y tenemos Varias historias todavía Y varias noticias En este ser aventureros Muchas cosas que contaros Que para eso Somos lo que somos Esto es Grupo Maravilloso De locos ¡Suscríbete! Dicen que la risa Es el mejor afrodisiaco Por eso En la madrugada Del viernes al sábado Nos pasamos Toda la noche Haciendo el humor Dentro música A la una y media Cuál es la llamada Juan Carlos Ortega En las noches de Ortega A las dos Necesito saber algo ¿Qué quieres saber? Nadie sabe nada Con Andreu Buenafuente Y Berto Romero A las tres Ignatius Farray Y Miguel Maldonado ¿Cuántos felios traes hoy? Cinco Me cago en la mano En segunda acepción A las cuatro Hola Grupo Prisa Hora veintipico Con Héctor de Miguel Y a las cuatro y media ¡Pica mazo! Raúl Pérez en Hazme caso Próbala Te va a gustar ¿Tienes algo para vomitar? A las bravas En la madrugada Del viernes al sábado Disfruta de una gran noche En la cadena SER La radio Con mejor humor Será mejor que diga la verdad Media verdad Y todo menos la verdad Nuestro pequeño gran hombre De las nieves Alfonso Ojea Don Alfonso buenos días Hace nada te hemos nombrado Porque estaba contando José Luis ahí La movida de la cantidad de nieve Que está cayendo En la parte sur De Latinoamérica Argentina Chile Chile Todo eso Está siendo un locurón Bueno por ejemplo En Las Leñas En Las Leñas Que es una de las estaciones Principales de los Andes Se están ahora mismo Midiendo más de 3 metros De nieve Es decir Hay remontes Hay remontes Que no pueden operar Porque están enterrados En su zona baja En la zona de partido O sea lo que les pasó A California ¿Qué fue el año pasado? Sí, sí En California también pasó Sí, el año pasado Bueno La copiosidad Es terrible Lo dicen Las personas del lugar Dicen que no habían visto Nevadas En estas fechas Que se acaba de iniciar La temporada El invierno austral Acaba de comenzar Como ha comenzado Nuestro verano Con lo bien Que nos vendían nosotros Una nevada así Que no la hemos tenido El invierno pasado Ha sido un invierno nefasto En nieves en España Pero allí lo que está cayendo Fíjate Ni tanto ni tampoco Está cayendo tanto Que no pueden operar Las estaciones Que se les ha ido El alma En Mariloche Pasa 3 cuartos de lo mismo Y el problema Que vamos a tener En las próximas semanas Es como se condicionan Estos centros de esquí Para poder dar Para poder dar No estamos hablando De Europa Tampoco estamos diciendo Que estos sean Países subdesarrollados Ni mucho menos Pero es que no hay Capacidad Que ante tanta nieve Nadie tiene los recursos De máquinas Ratra De las máquinas Que en definitiva Pisan la nieve No tienen tanta Tanta cantidad De máquinas Como para poder hacer Frente a esta A esta nevada Eso es bueno Bueno esto es otro ejemplo Ponseti De este cambio climático Que quien diga Que no existe Es que no quiere verlo Y que nosotros Los que somos montañeros Lo sabemos Mejor que nadie Hace unos días Hablaba con mis amigos En Miami Porque han vuelto a tener Cosas que yo ya vivía Las cosas como son Pero que me decían No es que estamos Con tormentas tropicales Muy pronto Y que nos están dejando Una cantidad de agua Y estaba medio Miami Hace unos días Hundido Hundido Miami tiene más Ese problema que tiene Que están por debajo Del nivel de mar Y entonces esa zona Es complicada Pero la nieve Es otro ejemplo Y bueno A ver A ver como viene Aquí el verano Vamos a ver lo que pasa Pero se ha iniciado El invierno austral Con una fuerza inusitada En cuanto a las nevadas Esto también va a tener Sus problemas En las próximas semanas De cara a las operaciones Que van a realizar Las distintas expediciones De alpinistas Que van a estar En todo ese macizo Que son los andes Imaginaos Los andes peruanos Por ejemplo Que están mucho más al norte Evidentemente que las leñas La cantidad de nieve Que se está recogiendo Vamos a ver qué pasa Aludes Porque claro Es que enseguida Va a entrar lluvia Los cambios también De temperaturas Son radicales En esa zona del mundo Porque es alta montaña Y lo mismo puede venir Mucho frío Que venir lluvia Y por lo tanto Que no se suelde Que no se suelde Al suelo Esa nieve Así que vamos a verlo Y mira Voy a poner un ejemplo Hablábamos de España Que no tenemos agua Mira El Valle de Tena Garmo Negro Antes de ayer Es decir El pasado jueves Dos metros sesenta O sea Lo que está pasando De nieve Lo que está pasando Lo que estoy contándote En el Garmo Negro Que es el Valle del Tena Al lado de Panticosa Se ve desde el Valle de Panticosa Es una de las ascensiones De nevó No, no Que hay dos metros sesenta Ahora mismo de nieve Se están poniendo las botas Desde que terminó la temporada De nieve De esquí alpino Los esquiadores de montaña Se puede llegar a Formigal Aparcas el vehículo Cerca de la frontera francesa Y a foquear Con tus pieles de foca Sintéticas Con tus esquís de travesía Y luego hacer descensos O sea que Después de todo Fíjate en qué fechas estamos Bueno, pues el Garmo Negro Todavía tiene Dos metros sesenta de nieve Por lo tanto Si alguien se va A lanzar A la conquista de esa cumbre Que es importante Que duda cabe En el Valle del Tena Cuidadito Material de alpinismo invernal Por supuesto Piolet Por supuesto Pinchos Crampones Por supuesto Tornillos de hielo Y por supuesto Cuerda Y arnés Para estar asegurados Mientras hacemos la progresión Gracias Alfonso A vosotros Hasta luego Y hasta luego Venga que me voy Con José Luis Ser aventureros Viajar desde el sofá Los libros De José Luis Angulo El señor José Luis Angulo Que estaba aquí resolviendo Con Alfonso Gea Dos cosas La primera Un recuerdo emocionado De alguien Que ha pasado Más de una vez Por ser aventureros Eso es lo primero Pues sí La verdad es que es una pena Es un momento triste Para los que conocíamos A Ana María Briongos Lamentablemente Esta semana Primero de semana Pues falleció Un cáncer fulminante Acabó con su vida Y sí Hace unos meses La habíamos entrevistado Pues para el último El último libro Que había sacado El cuaderno Cuaderno Morado Ana María Briongos Ha sido un referente Para los que leemos Literatura Para los viajeros Ella muy jovencita Desde su Barcelona natal Pues se hizo Ese camino hippie Llegó a Irán Llegó a la India Llegó a Afganistán Pero no solamente Llegó Se quedó Aprendió persa Aprendió afgano Ha estado viviendo Muchos años allí Fue traductora La verdad es que Se hizo con esa cultura Y la verdad es que Era un peso pesado Y todo un referente Para todos los que viajamos Por esa zona Vivió un tiempo en Calcuta Escribió un libro Precioso sobre Calcuta Y bueno Yo tuve la oportunidad El año pasado En 2023 Pues estar con ella En unas jornadas En Altafulla Y lamentablemente Pues la noticia Nos sorprendía Aunque sí sabíamos Que estaba malita Pero no que fuera Un desenlace tan rápido Así que por supuesto Un abrazo fuerte A toda su familia Y Ana Pues nada Muchísimas gracias Por todos los momentos Que nos hiciste vivir Y esa calidez que tenías Pues ese recuerdo Desde Ser Aventureros Y un abrazo enorme A la familia La otra parte Seguimos con nuestros libros ¿No? Me cuentas que Seguimos con nuestros libros Pues hoy un libro Que la verdad es que Hacía falta Hacía falta La editorial Desnivel Por supuesto Un referente En los libros de montaña Pero en este caso Creo que ha dado En el clavo Con el libro Que ha publicado Bernardette Bueno ha publicado Desnivel La autora Bernardette McDonald Una canadiense Y el título Ya nos va a explicar De qué va la cosa Los verdaderos héroes Del Himalaya La historia De los escaladores De Nepal Y Pakistán Bueno Este es un libro Que efectivamente Nos habla De todos esos personajes Que seguramente En el alpinismo mundial Pues no los conocemos Conocemos a los europeos Norteamericanos Australianos Pero toda esta gente Que ya han dejado De ser serpas Que ya han dejado De ser porteadores Cuando hablamos de selva De serpas La autora Bernardette Madone Nos explica muy bien Aislada Kiss Baltis Junza Astoris Magari Botia Serpas Ray Y Gurún Todos son etnias Que viven en el Himalaya Y ya no son solamente porteadores Ya son grandes escaladores Gente que está haciendo 8.000 Nos habla por ejemplo De la primera invernal del K2 Cuando hace Cuando 10 escaladores Hace relativamente poquito En el 16 de enero del 21 Hicieron cumbre Nos habla de Tarkai Nos habla de Tenshin Norgai Por supuesto El que subió Con Hillary Fue los primeros 1953 Que escalaron el Everest Del lamentablemente desaparecido Alisazpara Pakistaní Que desapareció Con el islandés John Snorri El chileno Juan Pablo Mort Haciendo precisamente Un K2 Nos habla de Un nepalí Cani Rita Que ha hecho Ni más ni menos Que 28 28 ascensiones Al Everest Y nos habla por supuesto De Nisday 14.8.000 En 6 meses Y 6 días También de una mujer Nepalí Pasanlamu Así que vamos Conociendo Con nombre y apellidos A toda esa gente Que muchas veces Se mantenían en el anonimato Y como digo Ya son escaladores De primer nivel Están haciendo invernales Están haciendo escaladas En el Everest Y la verdad es que Hay que quitarse El sombrero Ante esta gente Y hasta este Preciosísimo Y como decía Necesario libro Los verdaderos Héroes del Himalaya Editorial Desnivel Y la autora Bernadette McDonald Pues ese es el libro Que recomendamos Y en la recta final Dos cosas que comentar Porque hay abierta Una buena Verdad querido Ángel Y José Luis Con Paloma Bombín Y con Alfonso Urrutia Que son los dos Espeliólogos Rescatados De una cueva Hace unos días Con un operativo De más de 50 horas Donde tuvieron que participar 125 profesionales De Cantabria De Asturias De Castilla y León 27 vehículos Dos helicópteros Cada vez que pones El helicóptero en marcha Lo digo Porque tenemos La experiencia En Benasque Del Grêm Cada vez De arrancar El helicóptero Son casi 2.000 euros Y cada vez Que el helicóptero Se levanta Y empieza a volar La primera hora Otros 2.000 euritos Lo digo Para que Tengamos conciencia De lo que Es un operativo De rescate Este era un poco Más complicado Porque era una cueva Pero de lo que son Los operativos De rescate Para cuando Nos vamos por ahí Por estos mundos de Dios Y se nos va un poco La pinza Y terminamos perdidos Claro Porque en este caso Realmente Bueno Parece ser que ellos Lo han hecho todo bien Exceptuando creo que Una llamada al 112 Porque creo que Tienen que avisar Al 112 Antes de iniciar Su descenso Pero Lo que conlleva esto A ver Evidentemente Cuando alguien está En peligro Y en una situación De estas Hay que ir a socorrer Hay que socorrer A esta gente Eso está clarísimo Pero sí Podemos pensar Y dejar ahí La pregunta De decir ¿Hasta dónde Ese gasto Tiene que correr A cargo De nosotros De todos Pero es que Este es el gran Debate Ángel Es que esta O sea La polémica de esta semana Vuelve a ser la misma De siempre Y es Al final ¿Quién paga la fiesta? Si tú Te metes En un jaleo Y tienes mala suerte Y te rescatan Vale Si tú estás Tirado por la montaña Y de pronto Te has cansado Hombre Eso Eso ¿Cómo funciona Exactamente? Sí Pero y además Que no es lo mismo Darse un paseo Por la montaña Que meterse En una cueva Estoy de acuerdo contigo Claro Esto es otra historia Sí, sí Sí, yo creo que Cuando no se cumplen Las normas Muchas veces A lo mejor es que no las hay Pero la mayor norma La del sentido común Pues evidentemente Yo creo que Todos esos rescates Por lo que hablo por mí Deberían cobrarse Al rescatado Otra cosa Es como en este caso Que parece Que hay una normativa No sé si en España O en Cantabria Que para hacer espeleología Hay que avisar Al 112 Y avisar Me meto en una cueva Pues si realmente No lo hicieron Por desconocimiento Por dejadez Porque pensaba Que lo iba a hacer No sé quién Pues bueno Oye Sintiéndolo mucho Como decimos Un rescate Vale muchísimo dinero Pero José Luis Abrimos el debate De siempre Me queda un minuto Y lo vamos a dejar aquí Si queréis La semana que viene Lo comentamos con calma Y sumamos a Alfonso Y sumamos a toda la gente La historia es Para bucear Necesitas un carnet Para ir al monte No necesitas nada Entonces ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos carnet A esto de ir al monte? ¿Y de verdad Le ponemos carnet ¿Y cómo lo controlamos? No creo que tiene que estar Federados esta gente Para hacer eso Bueno pues hay tantas Hay tantas cosas Que deberíamos ¿No? Tener y no tener Y que no se tienen No sé No tengo Desafortunadamente No tengo tiempo Para más Pero la semana que viene Si queréis Ya que os veo Intensos Lo ampliamos un poco Y le sumamos Protagonistas Señores Feliz fin de semana Cuidaros mucho Tienes un equipo Que es intensidad Pura Intensidad Es pura intensidad Alto voltaje Un abrazo Angelito Un abrazo Hasta luego José Luis Adiós jefe Gracias a todas Y a todos Por estar al otro lado Por acompañarnos Sed muy felices Se os quiere mucho Esto es Ser Aventureros Suscríbete a Ser Aventureros Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER Los sábados A las 6 de la mañana Cadena SER La Radio